Fuertes críticas formuladas en un medio nacional por parte del alcalde de Iquique contra el intendente de Tarapacá auguraban un conflicto de autoridades en la capital regional. ¿Qué reclamaba el alcalde quiqueño? Que de acuerdo a la ley, los jefes comunales no son considerados en los planes de reconstrucción en zonas de catástrofe. ¿Y por qué los políticos? Hoy me hoy cuentan con la actitud del señor intendente. La ley, claro, dice que no hay que invitar al alcalde. Pero él podría invitarme porque él me ha venido a ver, los ministros han llegado acá, yo he estado con los ministros de Santiago. Es posible que a la noche esté con algún ministro y ve que el avión en cualquier minuto. O sea, hay un buen diálogo. Para el jefe comunal las soluciones deberían ser locales, sin la presencia de empresas extranjeras para trabajo de reconstrucción o del mismo puerto que demorará dos años en ser reparado. Yo no quiero que traigan empresas, yo quiero que le den trabajo a los 600, 700 obreros del puerto. El puerto murió. Para sacar el puerto adelante hay que trabajar tarde, mañana y noche, dos años, a lo mejor tres. Sí, Quique perdió la mitad del puerto y esos trabajadores perdieron sus pegas. El alcalde iquiqueño sostiene que pasada la crisis hay autoridades que se van, pero el municipio debe continuar sus tareas aunque no haya recursos frescos. Soy yo el que tengo que sacar la basura, soy yo el que tengo que poner al jardín, soy yo el que tengo que ayudar a que se reconstruya. Soy yo el que voy a defender a mi pueblo y usted no me dan los medios. Una invitación del intendente para reunirse al mediodía de este jueves dio un giro a la situación de conflicto. Yo diría que era el hombre que levanté la voz que ha venido a fumar la pipa de la paz en aras de que entre todos juntos saquemos el terremoto adelante. Yo nunca he tenido una mala comunicación con nadie, menos con el alcalde de Iquique, por lo tanto esperamos que haya sido solamente un tema de una mala comunicación y que a partir de este momento en adelante, como él lo indicó, podamos obtener los resultados que nosotros esperamos. Entre los acuerdos se estableció acelerar estudios para la entrega de recursos al municipio para maquinaria pesada de despecies de escombros que solicitaba el alcalde, reconociéndose la ausencia de mala fe y la conveniencia de la mayor unidad en favor de la región.